El defensor del pueblo, Pedro Calizaya, afirmó que ir al paro indefinido en la ciudad de Santa Cruz es un derecho consagrado en democracia, pero no debe convertirse en un escenario de vulneración de derechos para las personas que no estén de acuerdo. En el tema de Santa Cruz, para nosotros en un ámbito de construcción y fortalecimiento democrático, todas las expresiones de opiniones diversas son respetables. Sin embargo, esto tiene como límite el respeto también de los derechos de todas las personas. Solamente pedimos que no se convierta en un espacio de vulneración de derechos humanos. El ejercicio de la protesta, de la opinión diversa es legítimo en la medida, reitero, que no vulnere derechos.